La comunidad de Sabaniglesias y a la de Baitoba, sino también a Santiago con la contaminación que podría ir a parar a las aguas del río Yaque. Nosotros hacemos llamados precisamente a las personas que manejan Dominicana Limpia, las instituciones, para que conjuntamente con el ayuntamiento les buscamos una solución de remover este vertedero a un lugar más tranquilo, más fácil de manejar, ya que este vertedero viene dándonos problemas desde hace mucho tiempo. Y también decir que eso es provocado precisamente por manos desapensivas. Nosotros tenemos cuatro años en el ayuntamiento y es la primera vez que sucede esto.